Justamente la congresista Acuña ha presentado un proyecto para regular la responsabilidad de magistrados en detenciones arbitrarias, incluso plantea indemnizaciones en torno a eso. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que eso es algo que definitivamente tenemos que evaluar, porque lamentablemente la justicia, entre comillas, es que todavía podemos hablar de justicia en el Perú, se ha politizado a tal punto en el cual se afectan derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, se abusa de las prisiones preventivas y se utilizan como una herramienta de persecución política y creo que eso es algo que tiene que detenerse. ¿Puede haber una interferencia con el trabajo que realiza en todo caso el Poder Judicial en torno a esta situación? ¿Una interferencia de quién? ¿Por parte del Congreso en torno a estas decisiones? Bueno, el Poder Legislativo es quien emite las leyes que son aplicadas por el Poder Judicial y definitivamente eso no puede considerarse una interferencia.